Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero esté muy muy bien, para los que no me conocen me presento, yo soy Vanessa y bienvenidos a un nuevo video Aquí les dejo mi Instagram para que me sigan por allá y hoy estaré haciéndoles un maquillaje rojo con un delineado lleno de glitter El primer paso que vamos a realizar es peinarnos nuestras cejitas hacia arriba, después con una pomada y una brocha angular o también pueden utilizar sombra de su paleta de maquillaje Vamos a delinear cerca de los pelitos de nuestras cejas, si ustedes quieren hacerla mucho más gruesa, ustedes pueden aplicar un poquitico más hacia arriba Pero no se pueden pasar porque después se les ve la diferencia entre su ceja y el espacio que están rellenando Chicas, el truquito que siempre realizo para que mis cejas queden definidas y no muy marcadas, o sea que no queden así como si tuvieras pasado un marcador Es aplicar bastante sombra en la parte final y después el residuo que queda en la brochita aplicar en la parte delantera de mis cejas Después lo difumino con la brochita que es como un cepillito con la que peinamos nuestras cejas El mismo proceso realizo en mi otra cejita, recuerden que las cejitas no son hermanas, son primas Y siempre va a haber una mucho más corta, mucho más larga o mucho más alzada que parecía que tuviera una impresión en ella Pero ustedes pueden hacer todo lo posible para que se les vean lindas Pararemos nuestro párpado con corrector y vamos a utilizar la paleta Rainbow de Trendy Y vamos a seleccionar el color rojo, lo vamos a aplicar con esta brochita que ven en pantalla Y lo primero que vamos a hacer es a toquecitos Recuerden que yo en un video anterior donde les mostré las paletas Esta aplica poco producto y se pierde bastante Aplicaremos este tono rojo que es mucho más oscuro para profundizar nuestra mirada Lo van a aplicar mucho más abajo que el color anterior Después de haberlo aplicado con mucha paciencia Vamos a difuminar con una brochita anchita y limpia Que no se les haga un reguero Recuerden siempre difuminar bastante sus sombras No importa si se demoran 4 minutos allí, no importa Recuerden difuminar sus sombras bien Para profundizar mucho más nuestros ojos Vamos a aplicar este tono marrón que es bastante oscurito Y lo vamos a aplicar a toquecitos debajo del color rojito que aplicamos anteriormente No se diferencian en la cámara, lo sé porque pareciera que estuviera el mismo color Pero sí se ve donde es Después lo difuminamos, cortamos nuestra cuenca Recuerden limpiar con agua micelar o agua también pueden utilizar Para que no se les mezcle el color anterior con el corrector Desde haber cortado nuestra cuenca vamos a aplicar este tono café claro que ven en pantalla Con esta brochita plana que ven aquí Lo primero que van a hacer es aplicarlo a toquecitos Y después sí pueden arrastrar el producto Para que no se les haga como bolitas el maquillaje Ahora con un delineador negro vamos a realizar nuestro delineado Ustedes pueden elegir hacer un delineado grueso o delgadito Ustedes eligen Yo elegí realizarlo intermedio y bastante larguito Ahora con un pegante para pestañas y una brochita Por supuesto el glitter yo elegí el color rojo Primero aplicamos con la brochita el pegante para pestañas Y después con otra brochita limpia aplicamos el glitter a toquecitos Ustedes se pasan y el glitter se riega por su maquillaje Ustedes pueden corregirlo con agua micelar Empezaremos el mismo proceso en mi otro ojo Aplicaré primer, este es de Sammy Aplicaré la base y después los correctores Ahora vamos a realizarnos nuestro contorno Yo estoy utilizando este polvo compacto de Dolce Bella Y queda hermoso, precioso Bueno, continuamos nuestro maquillaje con polvo traslúcido de Ruby Rose Este es Fields Lo aplico con una brochita, ustedes pueden utilizar una esponjita si ustedes lo desean Y siempre lo aplico en las partes donde sudo bastante Y ahora estaré aplicando ese tono de rubor Este es de la marca Avon y siempre lo aplico en los pómulos, en la nariz y en mi barbilla Ahora vamos a proceder a aplicar el iluminador Vamos a estar utilizando el tono glow para los pómulos El huesito de la nariz, la puntita de nuestra nariz El arco de cupido y para nuestros lagrimales también Ahora estaremos aplicando estas hermosas pestañas Y así es como quedan preciosas Pensé que algo le faltaba a nuestro maquillaje Así que realicé un piquito con delineador negro en nuestro lagrimal Y después apliqué debajo del iluminador Para nuestro párpado inferior Apliqué primero el rojo mucho más intenso Después un poquitico de café debajo de nuestras pestañas Y lo difuminé con la brochita con que había aplicado el primer tono rojo Apliqué este tono de labial de Sammy Después como que no me conformé Apliqué un poquitico de café claro Y listo Aquí está el resultado final de nuestro maquillaje de hoy Espero les haya gustado No olvides dejar tu comentario, compartir y darle like Bye bye